La pitch tiene que ser muy rápida o saber bajar para poder... La pitch por si es un personaje lento. Creo que esto ya comenzó. Ambos jugadores tomando mucho su distancia porque si no lo hacen pasan cosas como esas. Downsmashing de la pitch. Uy, esa rodilla era bien peligrosa para la pitch. La pudo haber limpiado sin su salto y... Peligroso. Chino, qué bien juega. Ya está conectando las rodillas. Un jugador muy rápido. Una o dos más, seguro se terminaría esa pitch. La pitch lleva tiempo intentando regresar, pero ya está agarrando más momento. ¡Uy, qué buen trade! Nunca traídas con Capi. Lección número uno. Y esto ya está parejo. Ambos tienen tres vidas. Y Spooky tomando mucho tiempo dentro de ese escudo. Pero Spooky con su ventaja. No quiere presionarse, no quiere perder. ¡Uy, qué buena rodilla! Ambos jugadores están respetándose. ¡Uf! Dos ataques para tener 61. Excelente uso de los nabos. ¡Qué rabanazo increíble de parte de Spooky! ¡Uf! 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 Y Spooky aquí se puede ver que es una pitch o por lo menos pareció hace un momento que es una pitch que a la que le gusta estar en el suelo y no necesariamente tiene que estar flotando todo el tiempo lo cual es muy bueno que jugadores de pitch tengan también esas opciones. Me parece bueno porque es raro, la mayoría de las pitches te van a hacer aéreos, te van a hacer… pero una pitch de suelo combinado con aéreo es… es muy bueno, es mezclada y no es tan común. ¡Uy! ¡Qué buen pisotón a rodilla! ¡Vamos Spooky! ¡Vamos Spooky! Digo, Chino edgardea la… Para pitch viviendo con una excelente represión. De todos modos ya recibe ese rodillazo. ¡Qué trade! Chino sacando… en el momento que sabe que le va a pegar medio suave, saca el trade. Pues si ya sabes que funciona y que va a acabar con ella, es bueno tomarlo. Los nerds, el neutral de parte de Capi, increíble. Y pitch luchando por lograr algo con esa última vida. Pero pues ya veo esa pitch más muerta así de una rodilla que nada. Va a tener que jugar muy tranquilo a los rábanos. ¿Será que va a haber otro trade aquí? Sí. Se fue. Y el primer juego es para Chino. ¡Qué bueno es Chino! Me parece que jugarle a una pitch y sobre todo a Spooky que es así lo mejor de Orizaba. Pitch es… es muy pesado. Ha avanzado mucho porque Capitan… la meta de Capitan no avanza, ¿no? Claro, y sea contra la pitch que sea. Que haya iniciativa es lo que importa. Y esa pitch navegando por todo el escenario… Cachando el rábano para desconcertarlo. Pitch está afuera. Así de rápido puede morir una pitch en este macho. Una sola rodilla, no con la mejor DI. Y acaba al lado de Final Destination. Esa pitch está buscando mucho el crouch cancel. Porque sabe que Capitan en esos porcentajes no la puede mover mucho. Más que con ese grab que… le salió carísimo a la pitch. Qué bárbaro. Uy, otra rodilla. Pero pitch vive. Ahora ese Capitan… deberá seguir aprovechando la ventaja que tiene y hacer que sea aún mayor. Le conviene jugar seguro a ese Capitan. No tomar riesgos innecesarios. Mientras que la pitch sí tendrá que arriesgarse en algunas cosas. Uy, ese Falcon Punch me demuestra que ya no está respetando mucho Spooky. Que no está haciendo lo que estoy diciendo de jugar a la segura para asegurar la victoria. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué opinas? ¿Está bien que haga eso o debería jugar más seguro? Está bien, pues al final es un Capitan y el Capitan tiene que tener el mayor estilo posible. Y si va ganando, pues… si lo falla, va a tener estilo, aunque sea… Claro, pues… pues sí, sí. Porque a los jugadores de mini les encanta el estilo y es algo que hace muy divertido al juego. Así que sí, está muy bien. Y hasta ahora… Edgard y se fue… Uy… ¿Qué pasa? ¿Hasta ahora qué te ha parecido este torneo, Más que Tabaco? Me parece muy bueno. Hay gente con mucho nivel que no conocía y todos son muy unidos. Están viendo las partidas juntos. Así es. Se están platicando de Tech. Chino incluso. Yo nunca había escuchado hablar de Chino y podemos ver que es un excelente Capitan. Sí, es un Capitan así… imperdonable. Por eso me gusta venir a los torneos nacionales porque eventualmente conoces a gente que sabe más que tú, que está dispuesta a enseñarte, a jugar contigo. Y es… es la base. Y… Aparte la organización estuvo increíble. Los brackets se hicieron a tiempo. Todo estuvo perfecto. Sí, todos la hemos pasado muy bien en el Miliris. El venue está impresionante. Hay mucho nivel. El venue tiene una vista al mar que se cagan. El mar está a un costado. Y hay un… hay tantos setups que… Uy, qué buena de parte… del Chino y es una… Un…